Bien, vamos a estudiar músculos del brazo. Los músculos del brazo se dividen en la región anterior y región posterior. De la región anterior son tres músculos, donde estaría el bíceps brachial, el córaco brachial y el brachial anterior. De estos, el más superficial es el bíceps brachial. Y en la región posterior tenemos el tríceps brachial. Algunos autores también incluyen aquí al músculo anconio, aunque otros lo ponen en los músculos de la región posterior del antebrazo. Entonces, para ir representando la inserción de estos músculos, vamos a poner lo que ya estudiamos de huesos, la cabeza del húmero con su epífisis proximal, su diáfisis y la epífisis distal, epicóndilo lateral, capítulo o cóndilo del húmero, la troclea del húmero y el epicóndilo medial. Vamos a poner aquí la cara anterior de un antebrazo. Entonces, pondríamos la cabeza del radio y la tuberosidad del radio o tuberosidad bicipital. Y aquí la ulna con la articulación radio unar proximal. Y aquí arriba vamos a colocar lo que sería la cavidad glenoidea de la escápula, la cara anterior de la escápula, con el acromion y el proceso coracoidea. Entonces, vamos a empezar con el bíceps brachial. Este bíceps brachial se llama bíceps porque tiene dos cabezas, una cabeza larga y una cabeza corta. La cabeza larga, ya habíamos mencionado, que se inserta aquí en el tubérculo supraglenoideo. Aquí vamos a poner el tubérculo menor, tubérculo mayor, canal intertubercular. Entonces, el tendón de la porción larga pasa por arriba de la articulación escapulomeral y después se dirige hacia abajo en el canal intertubercular. Y recordemos que aquí estaría el ligamento transverso del húmero sujetando a este tendón. El tendón de la porción corta se inserta en el proceso coracoides de la escápula y las dos cabezas se van a unir para formar un solo tendón. Y este tendón se va a insertar en lo que sería la tuberosidad del radio pasando por delante de la articulación del codo. Esas serían las inserciones del bíceps brachial. Este bíceps brachial, su función principal es la supinación. Y esa supinación se presenta cuando el sujeto flexiona su hombro. Se ve que el movimiento de supinación lo hace el bíceps. Es cuestión de que toquemos nuestro bíceps haciendo el movimiento de supinación teniendo el codo en 90 grados y toca uno hacia la región anterior del brazo siente uno perfectamente al realizar los movimientos de supinación de región posterior anterior, supinar se siente perfectamente como se está contrayendo el bíceps. Se dice que el bíceps también sirve para la flexión del codo. Entonces sería el movimiento que hace uno al sacar un corcho con el destapacochos hace uno el movimiento de flexión y de supinación. Todos estos músculos de la región anterior vamos a aprendernos que están innervados por el nervio músculo cutáneo que es rama del plexo brachial. Muy bien, el otro músculo es el coracobrachial. Este músculo coracobrachial, como su nombre lo dice, se va a insertar en el proceso coracoides y de ahí se va a dirigir hacia abajo y afuera para llegar a la cara anteromedial de la diáfisis del húmero. Este músculo se encuentra por abajo del bíceps brachial y es el coraco brachial. Este músculo, su acción va a ser sobre todo la aducción del brazo es decir, aproxima el brazo y también realiza cierta función de flexión del hombro. Es decir, lo dirige hacia adelante cerrando un ángulo en el plano frontal. Este músculo tiene la característica que está siendo atravesado por un nervio que viene del fascículo lateral del plexo brachial que es el nervio músculo cutáneo. Entonces este nervio músculo cutáneo atraviesa al músculo coracobrachial, después se mete por abajo del bíceps y posteriormente en la porción inferior del brazo se hace superficial para dar sensibilidad a la región radial o lateral del antebrazo. Es la función del nervio músculo cutáneo que viene del fascículo lateral del plexo brachial que también da la raíz lateral del nervio mediano, aparte del coraco brachial. Y por último, profundamente tendría el braquial anterior. Entonces por abajo del bíceps encuentro el braquial anterior que es un músculo corto y ancho que se inserta en la cara anterior de la diáfisis del húmero, desciende por delante del codo para insertarse tanto en la tuberosidad de la ulna como en el proceso coronoideo de la ulna. Entonces se dice que este músculo es el más importante para la flexión del codo. Es el caballo de tiro que mantiene flexionado el codo cuando estamos levantando algún televisor, algún material o también cuando estamos cargando a la novia, pues la estamos cargando con el bíceps brachial. El brachial anterior, perdón, que está innervado por el nervio músculo cutáneo. Hay que tener presente de relaciones importantes de este bíceps. Vamos a darle ahora a volumen que está cubriendo a los otros músculos. Vamos a observar que el músculo bíceps se considera el músculo satélite del paquete neurovascular del brazo. Es decir, que en su borde medial va pasando el paquete neurovascular del brazo, que está formado por el nervio mediano más la arteria brachial, acompañada por dos venitas brachiales y las venas brachiales. Estos elementos van por el borde medial del bíceps y pasan en la cara anterior del codo, en la fosita cubital o fosa del codo. Y aquí es donde es posible palpar la arteria brachial y es donde se pone la campana del estetoscopio para tomar la presión arterial. Otra relación importante del bíceps es que en su borde lateral, es decir, en la cara lateral del brazo, va ascendiendo una vena superficial que es la vena cefálica, que es posible verla en la cara lateral del brazo y también en la cara anterior del antebrazo hacia la región radial o lateral. Ya habíamos mencionado que esta vena cefálica hacia arriba se va a ir por el surco que forma el borde anterior del deltoides, que ya hemos descrito aquí en esta región, el deltoides, y el músculo pectoral mayor, que es el surco delto-pectoral. Y aquí se hace profunda para desembocar en la vena axilar. Otra relación del bíceps sería hacia la cara medial del brazo, también superficialmente va ascendiendo una vena, que es la vena cefálica, vena basílica, que va por la porción medial del brazo y que pasó primero por la porción cubital o la medial del antebrazo. Y que más o menos a la mitad del brazo se hace profunda para unirse a la vena brachial propiamente en la formación de la vena axilar. Las venas brachiales, junto con la vena basílica, van a formar la vena axilar. Si nos vamos ahora a los músculos de la región posterior, decíamos que tenemos principalmente al tríceps brachial. Entonces, si hacemos una vista posterior del brazo, vamos a poner aquí nuestra espina de la escápula, el proceso coracoides. Y aquí la cavidad glenoidea y la articulación escápulo-humeral. Pondríamos la diáfisis del húmero, pero visto por atrás, la epifis proximal, epicóndilo medial, la troclea, capítulo, epicóndilo lateral. Y aquí tendríamos lo que sería el olecranon, que ya lo habíamos descrito en la epifis proximal de la ulna. Aquí estaría el resto de la ulna. Y aquí lateralmente la cabeza del radio. Entonces, ya habíamos descrito que aquí había un canal radial, antes llamado canal de torsión del húmero, donde va la arteria brachial profunda y el nervio radial. Entonces, este músculo tríceps tiene tres cabezas. Tiene una cabeza larga y va a tener dos, lo que se dice, bastos. Un basto lateral y un basto medial. Esas serían las porciones. La porción larga del tríceps se va a insertar inmediatamente por abajo de la cavidad glenoidea. Es decir, en el tubérculo infraglenoideo, aquí se inserta la cabeza o porción larga del tríceps. Mientras que su basto lateral se va a insertar por arriba del canal radial y su basto medial por abajo del canal radial. Estas tres cabezas se van a unir y van a formar, en llegar un tendón, que es el tendón del tríceps, que llega a insertarse a la cara posterior del olecranon de la ulna. Entonces, serían las tres cabezas del tríceps. Hay que recordar que esta cabeza larga, recordemos que limitaba tanto el espacio cuadrilátero lateralmente como el espacio triangular medialmente, donde pasaban, mencionábamos el nervio axilar y la arteria circunfleja humeral posterior por la porción cuadrilátera y en la porción triangular la arteria circunfleja escapular. Este músculo tríceps, debido a que pasa por atrás de la articulación del codo, lo que va a hacer este tríceps es extender el codo. Entonces, es el músculo más importante para la extensión del codo y va a estar innervado, cuando estábamos en la región posterior, va a estar innervado por el nervio radial. Entonces, es importante que propiamente todos los elementos musculares posteriores de la extremidad superior, tanto en el brazo como en el antebrazo, el nervio más importante es el nervio radial, que es rama del plexo brachial. Bueno, decíamos que algunos autores ponen aquí también el músculo anconio. Este músculo anconio se va a insertar aquí en el epicóndilo lateral del húmero y de ahí se está dirigiendo hacia el olecranon y parte de la ulna, aquí en su porción superior de la ulna. Y entonces, debido a que pasa también por la cara posterior del codo, también tiene la función de extender el codo, pero no tan potente como el músculo tríceps. Y entonces, por lo tanto, por estar en la región posterior, también va a estar innervado por el nervio radial. Pasaríamos ahora a ver los músculos del antebrazo. Los músculos del antebrazo son el mayor número, son 19 músculos, y serían 20 si consideramos que también el anconio forma parte de ellos. Entonces, los músculos del antebrazo se dividen en los de la región anterior y los de la región posterior. Los de la región anterior, recordemos que se dividen en cuatro planos de superficial a profundo. En el primer plano tenemos cuatro músculos que es el redondo, el pronador redondo, tendríamos el pronador redondo, tendríamos el flexor radial del carpo, el palmar largo y el flexor ulnar del carpo. Son los cuatro músculos que se encuentran en el plano superficial. Para describirlos, tendríamos que ir haciendo nuestros dibujos de los huesos, tanto de la epífisis distal del brazo, del húmero. Vamos a poner aquí epicóndilo lateral, capítulo, ocóndilo, troclea, epicóndilo medial o epitróclea. Vamos a hacer una cara anterior, entonces la ulna, la epífisis proximal, su epífisis distal, con la cabeza de la ulna y el proceso estiloides. Cabeza del radio, cuello del radio, epífisis distal, con el proceso estiloideos. Y aquí articulándose, con el escafoides, el semilunar, y aquí tendríamos el piramidal y el pisiforme, que no forman parte de la articulación de la muñeca. Después tendríamos la segunda hilera de huesos, que es lateral a medial, trapecio, trapezoide, el hueso grande y el hueso ganchoso. Y tendríamos los metacarpianos, el primer metacarpiano, con su base, su cuerpo y su cabeza, segundo, tercer metacarpiano, cuarto metacarpiano y quinto metacarpiano, con relación con el dedo, meñique, y ya pondríamos lo que serían las falanges, ¿verdad? Dedo pulgar, falange proximal y falange distal. Y los otros dedos, proximal, media y distal. Entonces, ahí podríamos ir completando nuestro esquema para ir ilustrando la inserción de estos músculos de la porción superficial del antebrazo. Decíamos pronado redondo, estos músculos se van a estar insertando en el epicóndilo medial, todos, en el epicóndilo medial del húmero. En el caso del pronado redondo, es un músculo cortito que se dirige abajo y afuera para insertarse aquí en el radio, en su cara anterior y lateral. Y debido a que es tan cortito, tiene una fuerte acción para dirigir de un plano anterior a un plano posterior, es decir, el movimiento de pronación. del antebrazo. Es un músculo potente y hay que tener presente que el nervio mediano que formaba parte del paquete neurovascular del brazo, cuando llega al antebrazo atraviesa al nervio mediano.